Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy estudiante del último año de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Allí trabajo en el Centro de Derechos Humanos como asistente de investigación. En este video les vengo a hablar sobre las características de los derechos humanos. Primero que debemos tener en cuenta es que la característica principal de los derechos humanos es la inherencia a la dignidad del ser humano. La otra característica sería la universalidad de los derechos humanos. Todas las personas, por el simple hecho de ser personas, son titulares de derechos humanos independientemente de su condición social, económica, política, etc. En tercer lugar, son irreversibles y progresivos, lo que significa que una vez que estos son consagrados en un tratado internacional, en una ley o en una decisión judicial como derechos humanos, no se pueden retractar de los mismos, lo que significa que ya no pudieras quitarle el carácter de derechos humanos. Por otra parte, los derechos humanos son no jerarquizables, lo que se traduce en que la relación entre los distintos derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y entre otros derechos, tienen una relación de coordinación y no una relación de jerarquía. Ningún derecho es más importante que el otro. El derecho a la vida no es más importante que el derecho a la libertad y viceversa. Todos los derechos están en un plano de igualdad y tienen una relación de coordinación. Por otra parte, los derechos humanos son imprescriptibles, lo que significa que no pierden vigencia durante el transcurso del tiempo. Y por último, los derechos humanos son exigibles. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos usted se los puede exigir a cualquier autoridad del Estado. Una vez que sus derechos han sido violentados, han sido vulnerados por cualquier autoridad o por cualquier particular, usted puede acudir ante una autoridad competente para que le restablezca y le garantice la vigencia efectiva y real de su derecho. Recapitulando las características de los derechos humanos de esta SOC. Inherente al ser humano, universales, progresivos e irreversibles, no jerarquizables, irrenunciables, imprescriptibles, transnacionales y exigibles ante cualquier autoridad. En el próximo video hablaremos más sobre las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Gracias por ver el video.